Para el salvador, acá estamos los apotecas de disco de Tecuán de Fe Te darán la bienvenida, chontales guardes apotecas Que bonitas, que bonitas, son las mujeres ismenias Que bonitas, que bonitas, son las mujeres ismenias Que bonitas, que bonitas, que bonitas, que bonitas Que bonitas, que bonitas, que bonitas, que bonitas Que bonitas, que bonitas, que bonitas Que bonitas, que bonitas, que bonitas Que bonitas, que bonitas Ahora nos preparamos desde el principio de año Y ya desde hace tres meses intensificamos el esfuerzo preparando las bolas de fuego Para poder luego dejarla reposar en gasolina por prácticamente un mes y medio ¿Cuántas bolas se han preparado para esta tradición? Bueno, históricamente se habían preparado entre mil y mil quinientas bolas Hoy para la edición, sí, centenario de las bolas de fuego, hemos preparado tres mil bolas Entonces estamos hablando de que la diversión será el doble Eso es en base a la erupción que tuvo el volcán de San Salvador Entonces el pueblo en sí sufrió bolas reales de fuego, de lava Entonces el pueblo desapareció totalmente El pueblo era antes donde era el autódromo, el jabalí Entonces de ahí la colonización se vino hacia acá Entonces de acá empezó a surgir lo que es las tradicionales bolas de fuego En honor a San Jerónimo, doctor Gracias por ver el video